Fue un 4 de daño y... Ya se... Ya se veía la partida Este... Eh... Fue muy clasificante el juego, vamos a ver si Este segundo juego salió de la misma manera Que bueno Fue muy bueno Lo que si me sorprendí fueron las trazas pero... Como yo no... Yo no estoy jugando como vamos a decirlo así Pay to win O sea que me estoy comprando un montón de cartas con dinero Real, bueno Eso es lo que resulta Que no tengo todas las ventajas Y me salen todos el... El tipo que no tengo 4 legendarias 4 legendarias de las que... No se saquen así Yo también tengo 4 legendarias de las que... Dos que vienen con un paquete Harrison Jones Que empiece la cacería Victoria o muerte Hablando de Harrison Jones En este mashup Contra un Hunter Harrison Jones Me lo puedo acceder Porque los Hunter tienden a utilizar El arma, el Eagle Hope War... Eh... El arco ese de águila, no se que broma Tienden a usar eso Entonces que cuando lo usen... Este... Espera un momento pensando en que estaba... Yendo las capas Normalmente que cuando lo usen Es para acumulaciones del... De alarme O sea yo puedo hacer... Trigar las trampas Y después usar... Harrison Tengo un... Guardra bastante alto Y puedo... Y puedo... Si... 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 Si me notan así que me entrepauce y todo esto... Este es como... Vamos a ver... Este es el juego número 30 y pico... En el que hablo durante... Te cuento... Uy... Tengo un montón de tierras... Un Hunter no tiene muchas criaturas de uno... Pero puedo aguantar un turno más, antes de ver que puedo hacer Si no juega nada muy impactante Esto es un target para el deck bite Completamente un target para el deck bite Picadura de monte Vamos a ver que hace el señor Mr. Hunter Quiero que juegue un arma Quiero quitarle el arma a Harry's Quitarle las cargas del arma Le paso que dejo un 5-4 en la cámara Me pregunto Es difícil en realidad hablar Créanme, no es fácil Porque no tienes como Estoy acostumbrado a que cuando hablo le pego a la gente a la cara, a los ojos, a las opciones Y hablas de acuerdo a esto Pero aquí no No veo nada Lo que veo es un hunter Una foto de un hunter ahí que está pensando además No sé qué están pensando Lo bueno de este deck es que tengo esta característica Manipulador Ignoto Puedo copiar cualquier shenanigans O sea, en el juego anterior copié algo ¿Qué copié en el juego anterior? No me acuerdo ¿Qué copié en el juego anterior? Cuando edita el video lo veré 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 Ahí va en mí Por mí está bien Yo ya no voy a hacer mucho Ok Vamos a ver ¿Qué se puede hacer? La idea es de que primero salga la creatura y después haga el ataque ¿Cómo hago eso? Tienes que atacar con esto o usar algún spell Si es sencillo Si hice un spell igual va a hacer uno de daño El deck light hace uno de daño Y tengo Brawl en la mano, de paso O sea, puedo dejar que viene el tablero Mmm Un libro Muy bien Muy bien Son dos cartas por otro O sea, son dos cartas por uno AHHHHH Y tengo un execute de sobre Yo les enseñaré Les enseñaré a todos Yo les enseñaré 看erles ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¿Qué podemos hacer? No puedo tomar los controles. Lo que voy a hacer es provocar. De que se centren más en el board control y me de tiempo de tener más carna. O que a veces se desesperen y jueguen todo lo que tienen. Porque ahorita eso es mi ventaja. Me pregunto. Me pregunto. Me pregunto. Me pregunto. En el Light Wall. Y de paso, ahoye. Se puede limpiar su tablín. Y lo pierdo al mío. Very, very good. Ya me ha salido dos veces Light Wall con esta madre. Me ha salido dos veces Light Wall ahora que lo pienso. Es el día de las Light Walls. Es el día de las Light Walls. Blanco vivizado. Si se cura así mismo, ¿qué vamos a hacer? Ahora. Ahora. Ahora que puedo hacer yo. Siguiente turno, obviamente va a matar el Light Wall. O sea, Light Wall no va a sobrevivir. Me pregunto. Pero el punto es que puedo limpiar ese tablín. Pero el punto es que puedo limpiar ese tablín. Vean. La magia. Quiero atacar. Muy tremendo. Me cure. Le hice dais. Todo salió muy bien. Para mí todo salió muy bien. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. No, 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 no. Polture. Denutador. ¿Qué puedo hacer? Primero vamos a ver. A ver. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Se nos empressifrados. Si, eh. Lo empressifrados. Vamos a ver. Vamos a ver. No importa que reciba un poco de edad. El punto es que ahora el Bolsher, si ataca a mi criatura, se muere. Y vamos a agarrar dos criaturas con Deck Tall. Tengo un clip en la mano. Y las otras criaturas pequeñas. Y voy a tener mucho Valid. Ahora vamos a dos Bolsher. Pero ya no le quedan unas Bolsher. Me sale... No puede ser mejor. Claro, no limpio como tal. Pero justo se me estoy quitando bolsher. Bolsher... ¡Opera! El detalle es de que después de que use esto, si limpio ahí el tablero, no tengo que... Pero vamos a agarrar. ¡Vuelve al trabajo! Ya tengo un clip. ¡Listo! Pero los Hunters no acostumbran a tener criaturas muy grandes. Y solamente hay una que es muy grande y la puedo copiar, usar una de mis propias criaturas y hacer que usarla. En sí en sí tengo bastante ventaja para controlar todas las armas. No tengo tiempo para jugar. No tengo tiempo para jugar. Juega otra arquitectura. Y el Weapon Attack. Perfecto. No hay problema. Si copio la Silvana se puede volver muy problemático la Silvana. Y no es ideal. Porque después si su Silvana captura mi Silvana, todo eso. Y no puedo, como un Warrior, silenciarla antes de confiarla. Una gran ventaja. Porque estoy como que mitigando. No como que mitigando. Estoy mitigando y dispartirme la habilidad de héroes que tiene el Hunter. Entonces eso me ha dado una gran ventaja. Si eso es otro, pues va. O sea, si él ataca. Si él mata a ese chavo. Me va a dar cartas. Si no, voy a atacar con el Chavo. Yo les enseñaré. Les enseñaré a todos. Y lo vuelvo a usar. A ver. Si es un Blosser. Una armadura hecha a la medida. Ya. Trae el dolor. Ya, no le queda más. Crap. Y ahora me queda. No le tiro nada. No le tiro nada. Porque sé. De que. Él va a atacar con Mukla. Mukla va a recibir uno de daño. Más el person son dos de daño. Y voy a ganarme. A Dawn of Scarlet. No estoy cerca del top. Tengo un total de. Tengo un total de. Tengo seis. Me faltan cuatro. Y nada más me va a poder dar dos cartas más. Más tan que regrese. Entonces. Estoy en una. Buen. 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 No sé. Le doy un gran susto con... ...Hell Screen. Sí, vamos a darle el susto con Hell Screen. Porque ya sabemos que es Eptrocystrap. Se va a trigger a Hell Screen. Se va a golpear. Prueba de cuchilla. Como un damage. Prueba de cuchilla. ¡Vivo de aquí! Ya en este punto... Si usa algo para remover el auto, no me gusta. Es un momento, ¿no? No. 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 Que divertente Bye bye